¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo mismo pasa con la sala Silent Hill Que me pedís que traiga Silent Hill 1 Silent Hill Origin Silent Hill 2 Y llevan subidos la tira de tiempo en el canal ¿Vale? Echad un vistazo a las listas de reproducción Que allí está todo bien colocado y organizado Bueno, volviendo aquí a Uncharted 3 Estamos aquí, nos quedamos a este punto Creo que tengo que pegar un pequeño salto Ahí, agarrarme de la cuerda Y ahí puedo llegar balanceándome, ¿verdad? Vale Y ahí también me puedo balancear hasta allí Vale, vamos avanzando Eso es Vamos avanzando Vale, ¿y ahora qué? Vale A ver, a ver, espérate Necesito darme la vuelta Porque allí no me voy a poder apoyar Y... Saltar... No, de ahí a ahí No creo que haya... A ver ¿Me puedo dejar caer? No A ver, espérate Creo que aquí me puedo girar No, ahí no puedo hacer nada Vale Vamos entonces por aquí A ver No, ahí tampoco A lo mejor es que puedo llegar allí No Aquí lo único que puedo hacer es esto Digo yo que se agarrará a esa cadena, ¿no? ¿Se agarrará a esa cadena, Nate? Tiene pinta de que no Pero bueno, lo intento Ah, pues sí Vale Y ahora A ver Vamos a ver Ahí A ver Es que si sigo bajando A ver Girar no me deja girar Vale Entonces Esto tiene que ser para arriba Venga Suben ahí Uy Se me sale de la pantalla A ver ¿No me deja? Que extraño, tío A ver si es que tengo que caerme al agua Sí Parece que sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Vale, vale Está fresco Vale Mantén Bien, bien, bien Eh, eh Cuidado Vamos a ponernos por aquí Que no queremos Llamar la atención de nadie No me ha visto No me ha visto No me ha visto No te vuelvas No te vuelvas A ver ¿Por qué cojones ¿Por qué cojones no la has cogido? Muy buena Sí señor Toma pata la boca ¿Por qué cojones no la has cogido? A lo mejor es porque no estaba agachado Y por eso no me ha dejado ejecutar el movimiento Y no me digas que no tienes una triste pistola ¿Para darme? Pues no No tiene pistola Vale Pues nada Vale Despacito No hay nadie aquí, ¿no? Quieto Uh, francotirador Mal asunto, eh Vale Por ahí puedo bajar Vale 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 Vale, vale, vale Sí Sí, lo tengo claro para dónde es Ahí Vale Sube ¿Me han visto? ¿Me han visto? No sé si me han Sí, sí me han visto Voy a meter por aquí Estoy más cubierto Parece que no me ven Me va a tocar las narices El francotirador Pero es que no tengo Ahora mismo no tengo manera De llegar hasta él A ver No me hagas pilulas Quieto ahí Eso es No me da la Cabrón Ya se ha liado Puñetero francotirador Me está jodiendo Y no ¿Cómo es posible que no? Vale Eso Joder Estos No se andan con tonterías Madre mía Chaval A ver Me tengo que quitar Me tengo que quitar el francotirador Como sea A ver si desde aquí Le puedo disparar Desde el agua Sí A ver si es aquí Sí Ahí va esa Francotirador Puñetero ¿Dónde está? Que no le veo A ver Ahí estás Ahora Hacer puñetas Vale Joder con las putas granadas No hay nada Para ponerme al cubierto Pues para el agua otra vez Vale A ver ¿Quién es el Tonto lava Que me está tirando la granada? Vamos por aquí A ver si por aquí A lo mejor hay otra entrada O algo Mira A ver Toma O sea Tú eras el De las granadas ¿No? ¿Eso que es una Mestra de Dora? ¡No! A ver Aquí se va a liar Eso es Espérate Vamos a tirar a este Al agua Venga Acércate Campeón Eso es Abajo Bien Nuestro amigo No está mirando Ahora Tú eres el Siguiente Campeón Es más Bien Volve con la puta Metrayadora Vamos a tirar Propasto Por la mañana Bueno Vamos Vamos Joder Estamos pasando En contactorías ¿Eh? Vamos Vamos a ver Donde tira la granada ¿Le he dado? Yo creo que sí ¿No? Ahí está No veo ninguno Voy a esperar Metrayadora Esa A ver Joder Es que hay varias Ametrayadoras No es una Hay varias Venga Campeón Ahí arriba Hay que subir A ver ¿Qué tiene este Para mí? Joder ¿Cómo vienen? ¿Eh? Mira A ver Se ha quedado Vale Bien Ahora Cómetela De puñetas Lo que pasa Que la escopeta De mano No sé Si me va a hacer Algo aquí Eso Venga No sales Toma Eso Para asomarte Un poquito Venga Fuera ¿Alguno más? Me queda El de El de la Metrayadora Joder No ponen Alá Hace puñetas Sinvergüenza De carga Veo granadas Ahí Ahí está Nuestro amigo Ahí está Pájaro Fuera Hay que hacerlo así Manteniendo la distancia Joder Los que vienen Bueno Bueno ¿Y este? ¿Qué pasa? Claro Tío Joder Aquí no son No con tonterías Cúbrete Cojones Fuera Fuera Me gusta el olor Del profano A ver A eso A eso Eh No No te agarres Ahí Nate Nate Déjate caer Cabrón Uff A ver Otra vez Un gilipollas De esos Hay subido Venga Vamos bajo el agua Pero métete Es que se Se va enganchando El cabrón Esto Le hace falta Una actualización Para el control Pero vamos Joder Como le estoy notando Las costuras Ahora Vamos a movernos Por aquí Vale A ver ¿Y ahora qué? Mira RPG 7 Juguetito Que he encontrado De hacer puñetas Cometa recortada Mejor que nada Allá vamos Sube Nate Estoy cerca No lo perdáis Fuera Ya Vamos a subir A por el cabronazo Ese Este golfo es Ven aquí Ven aquí Dejate caer Eso es Bueno Hasta el día Temos pepino este Ya de aquí Ya nos podemos mover mejor Joder A ver Nate Nate Uff Como me está cansando El tema del control Macho Es que se va Como atascando El cabrón Tío Toma cabronazo El otro golfo ¿Dónde está? Joder Cómo se mueve esto La virgen Bueno ¿Qué pasa? ¿Que no le doy? A ver Sí Porque la escopeta esa de mano Es una puñetera mierda Joder Pero bueno tío ¿Quién me ha metido ese pepinazo tío? ¿Este cabrón? Míralo No No es ese cabrón No es otro cabrón Ahí hay un arriba Tirándome pepinazos Joder No No perdón Mira 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 Hala Hacer puñetas Y hay otro allí Que le he visto Pero bueno Pero bueno Está a tomar por culo Cabrón Joder Macho Esta gente tío La virgen tío Ahora mínima te meten un pepinazo No se anda con tonterías Yo creo que ya está ¿No? Voy a revisar A ver si queda algún sinvergüenza Por aquí Y al coger algo de munición Que no me vendrá mal Vale Por aquí no hay nada más Joder Con esta zona macho A ver No hay nada por aquí Agárrate Vale Genial No se que coño hace Pues yo lo estoy dando para otro lado Es que se queda Lo veis Se queda como atascado Cuando Esto es un fallo de control Serio Esto es un fallo de control Serio Venga Recargan El frenotirador No No me interesa A ver Arriba ¿Puedo subir? A ver Puedo girar Bien No parece peligroso Venga Eh, eh, eh Cuidado A la pierna Joder Joder Venga Sube 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 No Mierda Tío Ya no bajo Me voy con esta Estás Monas ¿Tú pinta monas? Sí Me quedo con el revolver Rafika este A ver Si hay Bombonas de esas Es porque va a haber Un buen pollo Aquí, eh Chavales ¿Veis? La cepulleta Se va con las ganadas A ver Genial, tío ¿Qué me tira la granada yo solo? Pues ya me diréis Esta zona me está costando, chavales, eh Los enemigos son muy cabrones, eh Son los cabrones estos con las granadas Hala Tate quieto ahí Vas a pegar un pepinazo Cuidado Debo fumar por culo Golfo Fuera Mierda Mierda Fuera A ver No quiero la escopeta No quiero escopeta No quiero la bombona tampoco A ver ¿No me dejáis munición o qué? Venga, bien por aquí Bien Bien Venga, recarga ¿Tú qué tienes? Misión para pistola Ahí no hay nada más Vale Vale Ahí no le voy a llegar de un salto Ni loco Mira Aquí a ver qué hay Tiene toda la pinta de que tengo que saltar allí A lo mejor tengo que subir por allí A ver A ver A ver, espera A ver A ver Despacito, ¿eh? Nick Vale Vale Venga Despacito, venga Nos balanceamos un poco Bien Bien Venga Lo tenemos Lo tenemos Eh Allí hay un tesoro Pero voy a pasar de él Bueno A lo mejor así lo puedo coger desde aquí, ¿no? Voy a mirar por aquí Por si hubiera munición Nada No hay otro camino Es todo lineal O sea que A ver Vale No mires abajo Vale Solo tengo una oportunidad De nuevo en tierra firme O barco firme A ver Ahí no hay nada Hay veces que puede estar oculto Vale Bien Joder A ver Se supone que No, Nate Tienes que saltar A eso es Ahí Yo le estoy dando para el lado, ¿eh? Pero Él hace unas pílulas muy raras, tío Noto fallos de control en el juego, ¿eh? Y eso Cuando jugué este Uncharted 3 en PS3 No recorreba estos fallos, tío Yo no sé Hay que marcarle Muy claramente la dirección Porque si no Se queda como atontado, tío Cuando está colgado de las cornisas, tío Para 9 tengo 75 Pues ya está Vale Y se supone A ver Revolver la fica Es que yo creo que ahí no he llegado de un salto, ¿eh? Ahí no he llegado de un salto ni loco Ni loco A ver, hay algo por aquí Ahí no he llegado de un salto ni loco Tengo que bajar por aquí Ah, vale Mejor puedo subir por ahí A ver No, no me hagas pirulillas Porque es que ahí no he llegado de un salto A no ser que Si disparo Está en rojo No, no tiene nada que ver Vale Ahí saltando no voy a hacer nada Y ahí tampoco Vale Voy a intentarlo Pero yo creo que me voy a caer, ¿eh? Ah, pues sí, llego, tío Es que hay veces que parece que no llegas Pero llegas, ¿eh? Venga, hombre, que parece que las balas no te dan ¿Ya? Hay uno más allí, me parece Bueno Vamos a pasar rápidamente ¿No? Vale, sí Ya llego Hacer puñetas Macho, le está pegando un tiro Y no se inmuta, tío Sigue disparándote, tío Mira donde pisas Abajo Toma el culo Fuera Venga Bien Cal 7 61 116 Me quedo con el Cal 7 Sí, porque el último este está muy bien Pero Revolver Rafika Yo llevo 22 Me cojo el revolver Rafika Eso es Vale, y ahora Ahora Por ahí nada Creo que tengo que saltar ahí Eso es Eso es Una gentuza Vamos a tirar con esta Si no están mirando ¿Cómo esperas a darme? Toma Toma Claro, si es que no están mirando ¿Cómo esperas a darme? Vale Por aquí no Recarga A ver Las granaditas Que me vienen muy bien No hay nada más ¿No? A ver Allí veo armas Pero son revolvers normales De estos ¿No? Bueno, pero es munición ¿Y dónde está esa torre de radio? Voy a estar arriba Vale No hagas pirula Snape No me hagas pirula A ver No sale ninguno Bueno Toma, escapatoria Abajo Eso es Desfilando A ver Mira No te pisas ¿Qué me está disparando, tío? No Estoy viendo abajo Ajá Te vi Vale Ya está Toma Adiós, chaval Aquí hay algo Tiramos conmigo Estos son Granadas A tope Vale Casi Estamos Casi Casi Ahora es cuando vienen Los de la escopeta Que son unos cabrones Venga Vamos, Nate Carrerita Y para arriba Eso Genial El barco de Ramses El barco de Ramses Vale Vale Ya está Voy a ¿Me tomas el pelo? Este sitio es un desastre Mierda Vamos al plan B Espera Espera ¿A dónde ibas? Seguro que ahí Tienen a Sully Tengo que subir A ese barco Pues eso parece Hay que subir al barco Venga Toma Golfo Que eres un golfo Vale Ahora van a salir aquí Tropeciendo ¿Sabes? Los tres tiradores Fuera Pero hay más Venga Convancemos Vamos a coger munición Que veo allí Un francotirador Yo creo que no Es que nos puede venir bien Son dos disparos O sea A ver Por dónde se puede subir Aquí Por ahí A ver ¿Tú qué tienes? El G-Mall S Pero es que tengo 114 tiros De estas Vale Por aquí nada Ahí no puedo llegar De un salto Con lo cual Solo puedo tirar Por la escalera Aquí no hay nada Escondido ¿Verdad? No Venga Vale Se me están dando Mucha munición Lo cual no sé Si es buena señal ¿Eh? Como que le lanzo Un poquito más A ver A ver eso Es así Te he dado ¿Eh? Campeo Toma Eso es No quiero escopetas Recortadas No me gustan Me gustan Este juego Vamos Vale Genial Ahora se pone a llover El barco Esto tiene Es otra cosa Tengo que llegar A ese barco Aguas turbulentas Guardias Allí Dejate caer Métete bajo el agua Eso es ¿No ha visto? No sé Lo raro es que me vean Lo raro es que no me vean Eso es Tengo el francotirador este Que no sé yo Si me va Me va a venir bien A esta zona Que cabrón Ahora agua Bien Perfecto Hay otro por ahí Asoma el pico Golfo No le veo Se ha escondido Bien Aquí brilla algo Tesolito Caja de plata antigua Muy bien Si se que por ahí hay uno Escondido Vamos a pasar así un poco Porque no quiere la cosa Aquí se puede subir Por algún lado No A ese barco Hay que llegar De otro sitio Sube Joder 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 Vamos A pegar un buen salto Joder Y ahora que Ahora como cojo el barco Tendremos que buscar Otro momento Uh Para ahí Guardias Uh Los que vienen Se caído Hay granadas Toma Foda ¿dónde estás? que no te veo golfo ah, que ahí no se puede agarrar no me dejéis atrás chicos mierda bueno, ¿y por qué cojones no has...? ahora ¿tienes gentuza? ¿no? si ostia, si es que no tengo... no voy a coger munición ahora ¿tienes munición? bien mejor esta toma escopeta de mano y munición a ver, te voy persiguiendo a ti ¿dónde está? ahí coño, ¿de otro barco me disparan también? ¿están golfos? tiene que ser una broma no, no lo es vale vale tengo un francotirador ahí pero no sé si me va a hacer algo porque si voy a coger la pistola ¿hay francotiradores ahí? no afuera fuera uno no dejan de salir venga, un pepinero también pues que los pepineros... mal asunto no esto se va a hundir si salta para allá agarrete no rpg no 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 vale fuera uno más vaya ya justo giro la esquina pum me lo encuentro a ver a ver se mueve mucho esto tío donde ha salido eso joder por aquí no puedo hacer nada por aquí no puedo hacer nada uff va a ser complicado darles a estos golfos ¿eh? ah pero tengo ahí una cosita tengo un pepote aquí no sé eso es un juego de dos eso es bien mierda he fallo ahora tenis el barco ardiendo olfos siguen disparando ¿eh? eso que está ardiendo el barco ¿eh? ya no tengo más pepos ¿no? ah sí, sí, me lo reponen no vamos a destruirlo totalmente totalmente en puñetas a la escalera solo tengo una oportunidad crucero peligroso uff bueno, 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 bueno chicos capítulo muy muy intenso ¿eh? mucho tiroteo, mucha acción pero bueno bien, bien mola en estos momentos en la saga enchantment por mi parte nada más lo vamos a dejar aquí en este punto como siempre digo agradeceros que os habéis pasado echad unos minutillos mandaros un saludo ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho